... ... ... ... ... ... ... ... Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Perdóname, padre, porque he pecado. Te escucho. Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada. ¿Cuándo escribí ese nombre? ¡Talla! ¿Qué? Nada. Tengo duda. Tú... ...la niña santa. María... ...Malegra. Tu don es un regalo del cielo. Tu llegada a este convento tiene un motivo. No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre... ...estás maldita. No se mueva. Estoy justo detrás de usted. ayr shit. Y si... ...y si solo vi lo que quería ver. Entiendo, hija. Ya verás cómo todo irá bien. Gracias por ver el video.